y tú libre cuando me toque a mí te va a enterar venga venga vendetta dios llorno el bambino estamos improvisando exageración de flores ya tenemos la primavera y ahora tiene la mejor época no es que no hace ni frío ni calor ni calor esto está harado ya que evitarlo como sea porque ya lo hemos pasado una vez vamos para la balsa al gaitero famosa en el mundo entero es parado pues vamos a hacer esta punieta oi oi vamos por aquí para enseñar su a flores ante la duda la más peluda la bachata ella Gichu, tira, tira el siguiente objetivo, sin quererlo, es la balsa no el balsón de Gis, sino la balsa la balsica y la balsa ya hemos llegado para que no quiera tosse vamos la balsa la balsa